Hola, soy Pablo Fernández. En este vídeo voy a hablar acerca de cómo instalar Webpack. Tengo más de cuatro años de experiencia en hacer aplicaciones web. En estos dos últimos años, especializándome más en el tema del frontend, he estado trabajando mucho con Webpack, con lo cual tengo bastante conocimiento sobre este. Vamos a ver cómo instalar Webpack. Para ello necesitaremos una serie de requisitos. Es importante tener instalado Node.js porque Webpack necesita el runtime de Node.js porque es un paquete de Node. También necesitamos en npm. Si instalamos Node.js automáticamente npm se nos instalará también, con lo cual no tendremos que descargar otra parte. Necesitaremos los paquetes de Webpack y de Webpack CLI. Webpack viene con todo el core de Webpack y Webpack CLI es para utilizarlo a través de la consola. Para los ejemplos y tal necesitaremos un editor de código para poder procesar los ficheros de configuración y poder crearlos. Podemos utilizar cualquiera. Yo estaré usando el Visual Studio Code porque es con el que me siento a gusto, pero podéis utilizar cualquier editor de código con esos sentais cómodos y podamos seguir creando estos ficheros de configuración. Vamos a ver rápidamente cómo instalarlo. Para ello, primero hay que irse a la página de Node.js y automáticamente, según el sistema operativo con el que estéis entrando, os recomendará dos descargas. La LTS, que es la Long Term Support, que se supone que es la que más tiempo más depurada está y ellos recomiendan por tener la menor cantidad de bugs. Y la última, que es la que llevan un poco más al día, con las últimas características, con la cual nos podemos encontrar más problemas. Da un poco igual cual trabajemos con Webpack porque no hay ningún requisito que estemos utilizando de estas versiones. Yo voy a estar trabajando con la versión con la versión 10, ¿vale? Simplemente, pues bueno, si estáis en Mac OS o en Windows, es descargaros el esto, instalarlo en Mac OS, se instala, bueno, siguiente, siguiente, y en Windows, siguiente, siguiente, como Windows sabe hacerlo. Y si estáis en el Linux, pues podéis utilizar algún sistema de paquetes para instalarlo. Tendréis que poner los source de los repositorios o podéis construirlo con el source, y bueno, si tenéis tiempo libre y queréis aprender un poco más acerca de ello. Yo ya lo tengo instalado en mi sistema, con lo cual no me lo voy a volver a descargar, ¿vale? Vamos a ver que efectivamente lo tengo poniendo no menos v, ¿vale? Como vemos, bueno, la versión que hay aquí es la 10.13, yo tengo la 10.5, da un poco igual, con que, bueno, con que sea la versión 10, que va a ser la versión major que estamos utilizando en este curso, no vamos a tener problema para ir ejecutando los ejemplos. También voy a poner npm-v para ver la versión de npm, ¿vale? Tengo la 6.3, me parece que va por la 6.4, bueno, es indiferente también, pero lo que sí vamos a estar utilizando, pues eso, la versión major, pues va a ser la versión 6. Esto sí es interesante porque si utilizáis versiones, sobre todo por debajo de la 4 de npm, es posible que tengáis diferencias y discrepancias sobre algunos usos que vamos a ir dando en la aplicación. Básicamente, ahora vamos a instalar los paquetes de Webpack y Webpack CLI. Siempre vamos a trabajar a nivel local, a nivel de proyecto. Es muy mala práctica instalar Webpack y en general cualquier librería de forma global, porque bueno, pues puede generarnos problemas de compatibilidad de versiones, de compatibilidad de proyectos y al final rompe un poco lo que viene siendo una encapsulación de un paquete de npm, que todo viaje junto con el paquete, toda su información y no necesite de tener que tener cosas globales declaradas para funcionar, sino que todo en su Package.json esté encapsulado. Con lo cual, vamos a, primero vamos a generar un proyecto, ¿vale? Podemos generar un proyecto muy rápidamente poniendo init y menos y griega, ¿vale? Que nos va a generar automáticamente un Package.json con la configuración que él tiene por defecto. Entonces vamos a darle aquí y automáticamente pues nos genera, nos pone normalmente el nombre de la carpeta que yo tenía eso, yo le he llamado install. Bueno, nos genera una serie de cosas que no son interesantes, simplemente es para poder tener un proyecto aquí y poder empezar a instalar cosas. Vamos a instalar los paquetes de webpack y webpack CLI, ¿vale? Para eso simplemente ponemos npm install webpack y espacio webpack CLI, ¿vale? Y es importante poner este flag, que es save dev, que lo que va a hacer es guardar esta dependencia como una dependencia de desarrollo, ¿vale? De tal forma de que si movimos este proyecto a un entorno de interrupción continuo, a un entorno de producción, estas dependencias, como van a ser dependencias que solo vamos a utilizar para construir nuestra aplicación, no se van a descargar en sistemas de producción. Lo que lo que pasa es bastante interesante. Entonces, bueno, le damos aquí, esto nos va a instalar dependiendo un poco de la conexión internet que tengamos, pues irá más o menos rápido. webpack va a ir bajando todo el core dentro del paquete de webpack, que lo vamos a ir utilizando para crear los archivos de configuración. Y después en webpack CLI, pues lo vamos a utilizar para jugar con la consola y para ir ejecutando una serie de comandos. Vale, pues ya lo tenemos aquí instalado. Como ven, bueno, nos crea un resumen de las cosas que ha hecho. Tenemos aquí el webpack CLI y el webpack, que son los paquetes que nos ha instalado. Si hacemos una visualización rápidamente del package.json que tenemos aquí en el proyecto, vemos que nos ha metido las dependencias en una propiedad que se llama depdependencies, o sea, que son las dependencias de desarrollo. Esto es lo que digo que se produce cuando utilizamos el flag menos menos save menos dev. Y a partir de aquí, pues bueno, ya podríamos empezar a jugar con webpack y a utilizarlo. Si queréis saber más, queréis, bueno, traster con webpack, ver exactamente qué es todo lo que podemos hacer con webpack y con webpack CLI, pues os recomiendo que pulséis el enlace que tenéis por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!